¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi familia. Mi familia es súper normal. Mi madre se llama Lola. ¿Lola? ¿Sí? Aquí traigo la rueda que me pediste. Vale, ponla ahí encima de la otra. Como todas las madres que yo conozco, trabaja todo el santo día, sin parar. Al final has tenido suerte, Miguel. La fuga no era de la bomba del gasoil. Era del latiguillo que se ha roto. Entonces eso será más económico, ¿no? Sí, sí, eso vale poco. ¿Si quieres lo pedimos? Pues sí, suba la marcha. Venga, vale. Le encanta ver la televisión con su amiga los domingos. Es muy sensible y se emociona por cualquier cosa. Mi padre se llama Juan. Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. Es muy, muy inteligente porque sabe hacer o arreglar cualquier cosa. A veces se enfada porque no hacemos las cosas como a él le gustaría. Pero bueno, ¿quién ha vuelto a mezclarme la ropa blanca con la ropa de color? Pero no se le escapa ni una. ¿Y se te ocurre pisarme el suelo que lo acabo de fregar? ¡Papá! Y siempre nos ayuda cuando lo necesitamos. ¡Papá! ¿Dónde está la zapatilla blanca? En el armario de la derecha, cajón segundo empezando por abajo. Al lado de las botas de agua celestes con estrellitas de tu hermana y encima de las sandalias amarillas de tacón alto de tu madre. Las amarillas que solo se ponen los domingos. ¡Papá! ¡Donde siempre, hijo! Mi hermano mayor se llama Emanuel. Es el típico adolescente que se pasa ahora y ahora en su habitación. Y hablando todo el rato con su amigo. Porque dice que son los únicos que lo entienden. Mi abuela se llama Virtudes. ¡Gané! ¡Vaya suerte que tienes! Virtudes siempre ganas. La mejor. Me encanta salir a dar paseos por el campo para ver cómo están sus tierras cada estación. Y en cuanto a mí, soy Marta, la pequeña de la familia. Me encanta salir a jugar con mi amiga y estar en familia. Que, como ya he dicho antes, es una familia súper normal. ¡Gané! ¡Suscríbete al canal. ¡Lo suerte que tenía! ¡Suscríbete al canal!!! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video